En la primera mitad de 2023, las industrias chinas relacionadas con la cultura registraron unos ingresos de 830.400 millones de dólares, un incremento interanual del 7,3%. Además, las empresas culturales vieron crecer sus beneficios un 35,4% interanual. También han registrado un rápido crecimiento las industrias culturales con nuevas formas de negocio. Los ingresos de exploración de 16 subcategorías de la industria alcanzaron los 330.000 millones de dólares, un incremento del 15% interanual, cifra que supone además el 39,7% de todas las grandes firmas relacionadas con la cultura. Las plataformas de Internet dedicadas a la cultura y al entretenimiento junto con los servicios de búsqueda de Internet experimentaron rápidos crecimientos, con índices del 26,9% y el 24,7%. CQTN en español.